Hola, ¿qué tal amigos? Saludamos a toda la familia venezolana a esta hora, 1 y 41 minutos de la tarde. Para contarles que el vicepresidente de Comunicación y Cultura de nuestro país, Jorge Rodríguez, ofrece información desde el Palacio de Miraflores. Ahí está nuestra compañera Yarisol Quintero. Cuéntanos, Yarisol. Bien, estamos listos para dar a conocer información que se genera a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en la vocería del vicepresidente sectoral de Cultura, Comunicación y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante. Hoy es un día para la historia, un día de buenas y grandes noticias para el pueblo de Venezuela. Noticias que proyectan nuestra promesa y sueño de prosperidad, haciendo y acercando el futuro al día de hoy. Como lo prometiera Chávez, hoy llegamos a dos millones de viviendas construidas por la gran misión Vivienda Venezuela. Los que se burlaron, los que hicieron por todos los medios o utilizaron cualquier tipo de recurso para impedirlo, no les queda más remedio que tragarse sus palabras. El pueblo de Venezuela, con sus manos, construyó, como lo anunciara el día de hoy, el presidente Nicolás Maduro, ya dos millones de viviendas. Y otra gran noticia para el pueblo de Venezuela, por eso me acompaña aquí el día de hoy, nuestro ministro de Minería, Víctor Cano. Otra gran noticia es este papel que quiero mostrarle al pueblo de Venezuela el día de hoy. Es una certificación por parte de la empresa Gold Reserve acerca de lo que también fue un sueño y un proyecto que encaminara, que iniciara nuestro comandante Chávez en el año 2012. El arco minero que junto con la faja petrolífera de Lorinoco implicaba el reacomodo, la recomposición de Venezuela en el mundo de las reservas petrolíferas y de minería. Pues bien, esta empresa Gold Reserve acaba de certificar, no son inferencias, no son ideas, no son propuestas, no son proyectos. Se certifica en una pequeña área de 6 kilómetros por un kilómetro en nuestro arco minero que se encuentra allí la cuarta mina de oro más grande del mundo entero. Una mina que va a poder producir y que tiene unas reservas de 1.480 toneladas de oro. Eso implica, solamente para que tengan una cierta idea, 54.300 millones de euros en reservas allí. Y solamente en esa pequeña mina, digamos pequeña en extensión de territorio, porque mide apenas 6 kilómetros cuadrados, por un kilómetro cuadrado, allí está la cuarta mina de oro más grande del mundo entero. Y en cobre, solamente en esa mina, hay reservas hasta por 119 mil millones de euros. Por eso están con nosotros el día de hoy en un convenio establecido entre la República Bolivariana de Venezuela que obtendrá los recursos del 55% de la producción de esa mina y una empresa privada, la empresa canadiense Gold Reserve. Están aquí sus representantes, José Ignacio Moreno Suárez, José Inés Velázquez Acosta y el gerente de la mina, el señor Arturo José Rivero Acosta, que obtendrán el 45% de las ganancias que allí se produzcan. No solamente gana Venezuela con unas reservas inferidas, repito, ya esta reserva de esta mina de 54.300 millones de euros está completamente comprobada. La reserva de cobre de 119 mil millones de euros está completamente comprobada. Pero en todo el arco minero se infiere que tenemos más de 8 mil toneladas de oro en todo el arco minero. Eso habla más o menos de 234 mil millones de euros de reservas inferidas solamente de oro, sin contar el cobre, sin contar los diamantes, sin contar el coltán. Por esta vía y a partir de hoy Venezuela se convierte en una de las mayores reservas de oro del mundo entero, una de las mayores reservas de petróleo, de cobre del mundo entero, de coltán del mundo entero. Y hoy queremos informarle al pueblo de Venezuela que estamos en posesión, me refiero a todas y a todos, a todo el pueblo, en posesión de la cuarta mina de oro más grande de todo el mundo. ¿Esto es para qué? Para el pueblo, para la inversión, para la prosperidad, para el futuro, para acercar por las vías tecnológicas disruptivas e innovadoras que ha venido proponiendo y proyectando e instrumentando nuestro presidente Nicolás Maduro, el código QR del carnet de la patria, y la existencia de criptoactivos que tienen asustado a un señor por allí, que no lo vamos a mencionar para que no nos empave la minita que acabamos de anunciar y certificar. Aquí está. Así como mostramos la certificación de nuestras reservas probadas de petróleo, las más grandes del mundo, estamos mostrando hoy la certificación de la existencia en Venezuela y el inicio del proyecto, porque ya este mismo año empezamos a producir. Para que se haga una cierta idea, vamos a producir cada año en materia de oro el doble de lo que produce en esta mina, cada año se va a producir el doble de lo que se produce en toda Venezuela por concepto de oro. Para que vean cómo se vienen cimentando de manera sólida las bases del futuro. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban declaraciones del vicepresidente sectorial de Cultura, Comunicación y Turismo, Jorge Rodríguez, quien daba buenas noticias al país. Calificó como un día histórico el hecho de la entrega, de haber reglado a la meta de los dos millones de viviendas entregadas en nuestro país por el gobierno bolivariano. Y también dio buenas noticias. Venezuela se convierte a partir de este momento en la cuarta reserva mundial mayor de oro. Tenemos entonces esta información que la vamos a ampliar más adelante en las siguientes emisiones de la noticia. Por ahora nosotros retornamos a los estudios venezolanos de televisión. Adelante.